¿Cuáles son tan implícitas categorías de peso? ¿Cómo en la competición? Siempre es ir al 100, ir al 200, tanto mentalmente como psicológicamente y como físicamente. Ir al 200 es olvidarme de todo, de todo, dejar aparte de todo y estar solamente en el entrenamiento. ¿Qué significa estar solamente en el entrenamiento? Lo que hemos hablado. ¿Cómo? Dormir, entrenar, saber estar con tu cuerpo, saber respirar para ti misma. ¿Qué es un poquito más de esto? Para mí ganar es seguir todo el camino que hemos hablado, tanto física, mental, psicológica, todo. No me rindo, nunca me rindo, no me rindo. A factor positivo, pues que en un combate, por ejemplo, cuando las cosas empiezan a salir mal como en cualquier parte, mentalmente soy muy fuerte y me vuelvo a levantar. O sea, en un combate va mal, intento que no me influya en ese momento. Bajas 20 escaleras y subes 40 y siempre puedes. Yo creo que no hay nada que no se pueda en esta vida, excepto lo que todo el mundo sabemos. Las debilidades como competidora que siempre quiero hacerlo todo bien y cuando no me sale algo me decaigo. Me decaigo, entonces, que me vuelva a levantar, como hemos dicho, la fortaleza. Pero siempre tienes que estar al máximo mentalmente. Entonces, al decaerme porque soy muy competitiva, soy muy competitiva, es eso lo que me pasa. Repetir las cosas mil y una veces. Si no me sale algo, lo repito mil y una veces. Si he ido mal, me miro los fallos. Siempre. Gane o pierda, siempre tengo fallos. Para mí, nunca porque gane no tengo fallos. Siempre. Siempre me tengo que volver a superar. Siempre tengo que mejorar esa técnica, esa estrategia. Si no me sale un trabajo físico, lo repito. A nivel así, alta de competición, uso un entrenamiento. Bueno, esto imagino que será para mayores, ¿no? Y uso el entrenamiento del eyaculador precoz. ¿Cómo mejora el eyaculador precoz? Pues parando justo cuando puede empezar a sentir que va a eyacular. Entonces, lo llamo así porque de esa forma, digamos, se le está entrenando, le pongo a un nivel fuerte, fuerte, fuerte y cuando él mejor se está encontrando, se para un poco. Se baja la intensidad del entrenamiento y luego se vuelve a subir. No como un interval training, ¿no? Sino como un trabajo psicológico, ¿no? Y eso funciona. Somos latinos y como tal somos capaces de improvisar, de sacar algo donde nadie se espere, de hacer esa última técnica que nos da el combate y falta un poco la disciplina. Lo mismo que nos pasa a los latinos. La disciplina, se impronta de disciplina que, claro, no tenemos desde pequeños, ¿no? La educación española en todo es un poquito... Bueno, está bien. Tampoco pasa nada. Pero, claro, ya cuando te metes en una especialización como es el deporte de alta competición, ahí hay que llevarlo todo muy, muy, muy atado. El alto nivel, ¿dónde está? En Estados Unidos. Entonces, a ti le dicen que en Estados Unidos, un equipo de la NBA, cada tres jugadores tienen un preparado físico y un psicólogo, posiblemente un español, le diga que es el psicólogo. Pues, precisamente, para eso. Para esos momentos en que esa chispa seas capaz de encontrarla automáticamente. Para encontrarla automáticamente, tienes que haberlo entrenado. Yo, personalmente, lo he pasado muy mal. Yo recuerdo mi primer combate de full contact, siento cordobés, me tuve que ir a Bilbao, toda la noche viajando, sin poder comer, porque los nervios podían conmigo. Lo pasé muy mal. Si es verdad que luego, creo que en el tapiz o en el ring, he tratado siempre de darlo todo y no me he quedado bloqueado. Mi único consejo es llevar los deberes hechos. En este sentido, un competidor tiene que ser incansable en la búsqueda y en el trabajo de perfeccionamiento técnico y de la puesta a punto física. No vale la excusa de lo dejo porque estoy cansado o no tengo tiempo. No creo en esa excusa. Siempre hay que trabajar. Siempre se puede hacer algo más. Internet lo tenemos lleno de lema muy variado, muy motivante para este punto y solo hay que darse una vuelta para ponerse las pilas en ese sentido. Para mí, lo que me ha ayudado a gestionar la ansiedad ha sido entrenar, entrenar y entrenar y sentirme preparado. Y cuando cerraba los ojos, saber que por lo menos se lo voy a poner difícil a mi rival porque he trabajado lo suficiente. Puedo contar otra anécdota en este sentido. Yo no he sido una persona muy dotada para los deportes de combate, pero he sido muy cabezón, muy testarudo. Yo he pasado seis años yendo a los campeonatos de España de taekwondo sin coger medallas y me podía haber dado perfectamente por vencido, pero seguí trabajando, seguí pensando en que simplemente con ser uno de los buenos de estar ahí ya era importante y al final conseguí mi objetivo y al séptimo, al octavo, al noveno y al undécimo año pues logré estar en el podio del campeonato de España. En full contact fui algo más precursor, conseguí resultados con antelación, pero sin duda el trabajo diario y recuerdo ir de Córdoba a Madrid para entrenar y ya salir por la noche de Madrid agotado y tener que parar para dormir en la carretera un rato porque no podía continuar por la fatiga. Cuando cierras los ojos, insisto, antes de un combate y piensas en esos momentos de trabajo y de intensidad, creo que para mí es de las mejores formas de gestionar la ansiedad, llevar los deberes hechos. A medida que vas luchando te vas enfrentando a un contexto diferente porque cada vez los rivales son mejores, están más experimentados. Si tú tienes 15 luchas profesionales, por poner un ejemplo, no te van a poner a uno que tenga una, entonces siempre es algo nuevo, pero tampoco has peleado nunca con alguien que tenga tú misma esas 15. Pero mis compañeros eran los mismos. ¿Me entiendes? Yo no tenía un equipo cada vez más profesional. Era el mismo equipo de ilusiones y tal, pero era el mismo equipo amateur, el mismo equipo pequeño y tal, entonces yo me quedaba con lo que me quedaba porque me aportaran y me frustraba y me enfadaba. Me enfadaba conmigo y yo esa mierda pues la proyectaba afuera. Al final terminaba terminaba enfadándome con mis compañeros. pero un día tuvimos una conversación profunda Alberto y yo, Alberto González, que es el otro, mi amigo, mi mano derecha, mi mano izquierda, la que él quiera ser, de mi equipo y él me dijo precisamente eso. Dice, no seas tonto, sé inteligente y en vez de frustrarte por lo que no tienes quédate con cada una de las cosas que te pueda aportar. Que estés bueno en esto. Chiquillo entrena con eso, eso con él y está, en resumen, quien quiere algo busca el medio, quien no la excusa. Entonces yo dije, vamos a dejar de poner excusa, vamos a poner medio y a ver por dónde, y que salga el sol por donde quiera. Y oye, mira, al final la cosa procedía y no es tan complicado como nosotros no la hacemos ver. Yo esa ansiedad deportiva y ese estrés deportivo lo entreno. Lo entreno. Tengo la suerte de haber dado con una persona que se llama Álvaro Prades que me hace sesiones de coaching. Y lo que puedo asegurar es que he aprendido a ordenarme mentalmente de saber canalizar ese estrés, de que te sude la gran mayoría de las cosas que deben sudarnos. Es necesario ese miedo, ese miedo te hace estar alerta a todo cuanto te rodea. No te permite dormirte ni se activa un mecanismo de defensa en tu cuerpo que te es necesario para la hora de la lucha. Yo paso miedo. Yo paso miedo. Pero no creo que eso sea algo particular mío. Hay gente que lo demuestra más, hay gente que lo demuestra menos. casos anecdóticos. Tengo mil. Gente que va a salir ahí que lo voy a destrozar, lo voy a destrozar. Y cuando le toca pelear dice lo mismo pero con otra voz. No voy a destrozar. Y ya no suena de igual. ¿Sabes? Y hay gente que, bueno, pues que parece que no le afecta pero sí le afecta. Pero, oye, lo llevas de otra manera. Punto. A cada uno quien le lleva mejor. Pero hay que entrenarlo. Al final, con lo que siempre se dice, cuerpo y mente van de la mano. Y eso establece una balanza que tiene que estar equilibrada. No puede estar ni así. Ya no así, sino así ya no puede estar. Tú tienes que equilibrarlo. Un cuerpo fuerte aguanta una mente fuerte y una mente fuerte aguanta un cuerpo fuerte. Eso es así. Y yo tengo la suerte de poderlo decir. Con total seguridad. Yo hago visualizaciones y me imagino todo cuanto va a pasar ese día y me pongo muy nervioso. Me pongo muy nervioso, muy nervioso. Lo hago según el nivel de estrés. Lo hago o diariamente. Estamos hablando ya de fechas próximas a la pelea. Lo hago diariamente o lo hago uno cada dos días o uno cada tres. Según también me voy basando también en cómo me ve Álvaro y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que yo recreo tan real ese día me lo hago en mi mente tan real como puedo que yo el día de la pelea esa sensación ya me es familiar. entonces al serme conocida tengo la capacidad de poder canalizarlo mucho más. Y al final pues bueno dice que en psicología dicen creo que mientras más veces te imagines lo que va a pasar más probable es de que así pase. Y bueno pues hago mucha visualización mucha visualización muchísima y ya te digo lo del tema es por lo al final es por lo de canalizar tus miedos de qué manera de qué manera lo canalizas pero tienes que canalizarlo el miedo esa adrenalina te hace que o te vengas arriba o te quedes paralizado pero es que la opción de quedarte paralizado no puede contar no tiene sentido soy luchador y me quedo paralizado no no procede esto lo tenemos que eliminar tienes que venirte arriba entonces tienes que entrenarlo tienes que entrenarlo es que no hay más no puedo vivir el pelear todos los días hasta el día de la ESO lo que hago es recrear en mi mente ese día tantas veces como para que el día de la pelea yo sea capaz de esto lo he vivido yo yo sé más o menos lo que va a pasar ahora tal y ahora tal y ahora este tal sí, sí fluyo, fluyo hay que fluir fluir sentir y fluir sentir y fluir eso le ha dado muchas vueltas a ese tema primero decir que eso es parte de la casta del competidor de la cualidad de competir veo gente que es una maravilla entrenando que derriba todo el mundo pero luego llega la competición y se echa para atrás y tú te preguntas yo le doy muchas vueltas a ese tema y por qué esa persona que tiene esas cualidades tan grandes que una persona que lo ves entrenando y dice este está llamado a ser campeón y de pronto llega la competición y no funciona yo creo que soy persona que funciona bien bajo presión a lo mejor funciona fatal si no tengo presión entonces yo generalmente siempre soy muy cauto con mis deportistas procuro no que no se estresen que bueno que se diviertan y que entonces claro es mucho más fácil pero me guío mucho por la intuición desgraciadamente tendría que tener más formación en la psicología deportiva pero y yo si tuviera que buscar una persona que preparara a mis deportistas psicólogos así que buscaría bien muy 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 bien porque es un aspecto importante es la cualidad igual que en el aspecto físico una cualidad que hay que entrenar y pulir eso está claro una vez no lo dime no iba que me acordé de una concentración un campeón olímpico checo allí en Alicante hace muchos años y decía él explicaba cuando el bloque soviético él competía cuando había la división en la guerra fría del terón de acero y claro ellos los rusos y los checos y la parte esta de Europa iban a comerse a los rivales occidentales y él decía cuando cuando terminaba el combate y yo había perdido luego venía el entrenador y encima de que habías perdido que estabas destrozado por la pérdida por la derrota desde que venía el entrenador y te metía una somante de palos y decía claro desde entonces yo jamás a mis alumnos yo no voy a recriminarles por perder digo porque ya te sientes tan mal con la derrota porque tú no vas a competir porque te da igual perder o ganar tú vas a perder porque quieres ganar y te duele mucho perder y decía y a mí eso me impresionó yo estaba yo todavía llevaba pocos años en el judo y me impresionó me impresionó y pensé es verdad ese entrenador creo que sacará muy buenos habrá sacado en el paso del tiempo buenos alumnos porque porque es que dijo una verdad tremenda y él había vivido claro lo que vale lo que vale en un entorno no vale en otro porque la psicología deportiva en Europa occidental no tiene nada que ver con Japón con Europa del Este un profesor un entrenador no gana un combate un alumno y los coreanos y yo recuerdo que le habría contado que le podía pegar dos tortas al entrenador al alumno por no haber ganado pues entonces la psicología deportiva es muy ambigua lo que vale aquí no puede valer allí y lo que tú exportas allí y aquí no te sirve de eso montones cuando se ha querido traer la filosofía la manera de actuar a casa estrepitosamente claro aquí de Japón o de Corea aquí se pierde la maceta aquí el deportista no tiene nada que ver no va a permitir la mentalidad de todo entonces es complicadillo eso pero bueno esa es la pasión y es lo que tiene nuestro arte marcial que es apasionante por eso porque porque abarca tantas variables tantos aspectos de la vida humana tantas cosas que por eso nos seduce mucho las artes marciales un profesor que sea bueno que sea bueno que sea bueno importante entonces ella venía con una serie de 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 una técnica un poco desvirtuada y tal y era complicado enderezar eso y al final no sé por qué me se ocurrió decir bueno pero si tú eres una yudoka de que trabaja a la derecha por el lado derecho olvídate de la derecha y vamos a empezar por el lado izquierdo una yudoka nueva totalmente nueva empezar como de cero pero por el otro lado es como si yo le digo a un boceador que es de de pegada bueno no ahora vas a cambiar y vas a hacerte completamente el otro lado pues eso es complicado porque hay que empezar pero eso es un valor más el ser valiente y atreverte en un momento dado a renunciar a todo lo que te da para la seguridad para empezar de cero pero es que tú tienes tú tienes mucho mucho carácter hay que tener hay que saber y eso pasa en muchos ámbitos hay que en un momento dado si quieres algo más o superarte de decir esto me está aunque sean tus seguridades y tus cosas pero decir esto me está y lo voy a empezar de cero entonces la puerta a la tortilla es tan fácil pero yo lo empecé porque yo vi en Paco a alguien que me iba llevando y yo quería ir yo no lo hice a lo loco esa es una de las ventajas del 2015 en mis tiempos yo no me sentía respaldado casi por nadie mi entrenador me enseñaba cómo hacer las técnicas y cómo actuar a nivel técnico y de fuerza y tal pero a nivel emocional y de control de los pensamientos nunca he tenido respaldo y he ido muy a pelo y muy solo que ¿cómo lo he hecho? pues siempre antes de los combates en mi caso era buscar la sonrisa que yo estuviera sonriente si yo estaba sonriente todo iba a ir brillando digo ¿por qué en este combate he estado tan inspirado? porque era feliz claro ser feliz ser feliz hay que construir mucho dentro de tu vida y entonces en mi caso solo he brillado de los 80 y tantos combates que he realizado diría que un 10% de ellos he estado como yo me hubiera gustado estar a nivel mental viviendo en Holanda mi novia vivía en Madrid mis padres en Estepona mucha soledad hago ciertos combates la época más dura de mi vida a nivel emocional porque era manejarlo todo todo muy muy solo muy muy solo y de repente Rafi hay una oportunidad de ir a Tailandia y yo como competidor me mira al espejo ¿tú dónde vas a pelear con el número 6 de Tailandia? si todavía no eres nadie pero dentro de mí había algo que me decía Rafi o lo haces o lo haces a pesar del temor a que te lastimen a que hacer es ridículo pero siempre había algo dentro de mí que me decía lo vamos a hacer y lo vamos a hacer muy bien y trabajaba para ello y de hecho en ese caso en ese día llegué pletónico al ring fueron ocho semanas en las que mi mentalidad pues iba muy poquito a poco a más dentro de la soledad y tal porque cuando estás rodeado con tu entorno es más fácil estar estar más seguro de sí mismo ¿no? ¿cómo te entra el aire? cuando haces así o o simplemente haces un gesto así y tu cuerpo te dice sí son sensaciones que son difíciles de explicar es que tu mente y tu cuerpo y el aire y tú va todo bastante bien rueda todo ¿no? esto seguramente un budista lo sabría explicar mejor que yo que siempre he buscado más apoyos como hacerlo mejor tal y cual en una etapa de mi vida era despertarme a las cinco de la mañana para ver qué pulsaciones tenía en reposo y volver a dormirme y volver a tomármelas a las ocho de la mañana y despertar y pesar la comida comer correr volver y estirar tienes que estar cuarenta minutos estirando sino tu cuerpo no funciona después y muchas cosas y muchas cosas de las que te digo sin nadie que me obligara a hacer nada de todo esto yo solo porque yo quería llegar creía saber lo que había que hacer para ser excelente y no me dejaba ningún paso por el camino que te digo hay que ser bastante psicópata bastante no sé si la palabra es psicópata sino muy 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 obsesivo y yo veo a Rafa Nadal en sus entrevistas a muchas personas y me veo muy identificado en esa visión túnel de la vida ¿no? porque es bastante visión túnel ganar 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 luego no miras mucho a los lados creo yo y no es nada negativo solo que digo que hay que ser así para ser grande en algún deporte ya son energías ya no son personas ya no hablas no intercambias gestos intercambias empujes intercambias cambiar de posición para no estar donde tienes que estar entonces ya son como que alguien juega a la play con dos muñecos que uno tiene unas cualidades y otros otras se convierte en algo muy energético y en el combate claro hay energías que te pulverizan en el sentido de a lo mejor tú colocar tu mejor golpe en un momento dado o haber echado toda tu carne en el asador y que el otro siga con la misma cara delante de ti y sabiendo que tú le has hecho daño él sigue con la misma cara y de hecho te responde con un par de golpecitos diciéndote puedes tirar otras diez más de esas pues son personas que que tienen un espíritu fuerte un espíritu inquebrantable que hasta que no te los encuentras no te das cuenta de lo que te falta por recorrer para llegar hasta donde están ellos también a mí he sentido tantas veces eso porque siendo sincero siempre he jugado en divisiones que iban tres pasos por delante mía el primer combate que hice en Tailandia en clase A contra el número 6 de Tailandia yo era un rookie en Holanda un debutante un tío con 15 combates amateurs y me iba a pelear con un muchacho que era subcampeón de Tailandia y con 115 peleas entonces yo me metía en la boca del lobo y le veía la garganta al lobo y le veía el corazón le veía todo y digo esta gente es muy chuga me faltan años y al final de mi carrera sí que he conseguido esa sensación hacerse la pasar a mis rivales al final de mi carrera pero claro han sido 18 años de trepar montañas de esa sensación simplemente simplemente el tener la certeza de que eres irrompible de que eres indestructible y de que cuando tú entras en esa zona que llaman RIN que es para pelear eso es mío es como veo mucho el adiestrador de perros que habla de energías de los perros los humanos y tal y al final no dejamos de ser animales y es tu energía imponiéndose al otro y muchas veces sin sacar golpes simplemente avanzo hacia ti tú haz lo que quieras y me he topado con muchos de esos que me han dado ganas de decir me voy de aquí no quiero estar con este tío en el río pero la mayoría de las veces se ha acabado los combates aunque haya perdido y eso es lo que me ha hecho algún día decir bueno Rafi no ha estado malo ya se ha jugado como un hombre ¿no? un hombre cuando digo hombre hablo de un hombre honorable que que se puede mirar al espejo y decir bien tiene que defender todavía el título del mundo hija pero yo el trabajo mío son 24 horas que lo hago más bien o más mal no lo sé pero en él está reflejado las veces que ha quedado campeón del mundo y campeón de Europa pero con un profesional no se descansa un profesional es 24 horas es preparar una pelea es ver vídeos es ver lo que puede comer que esté bien el día de la competición es ver la física que le tienes que hacer es ver el trabajo que tiene que hacer fuera del gimnasio porque no podemos estar 24 horas juntos el pesaje que tienes que hacerle diariamente es 24 horas 24 horas lo mismo que él está 24 horas pendiente de su trabajo yo tengo que estar 24 horas pendiente del mío siendo campeón del mundo pues primero la primera parte de él que es el que se sacrifica él es el que tiene que salir a correr cuando llueve tiene que salir a correr cuando hace frío tiene que venir al gimnasio cuando no tiene ganas tiene que dejar la novia comida no puede comer él él se puede comer 5 kilos de helado en 2 minutos pero cuando no se lo puede no se lo tiene que comer pues no se lo come y eso es lo que hace grande a un competidor esa es la parte de él y la parte mía es de seguir motivando para que él siga yéndose a correr cuando llueve y siga haciéndose a correr cuando hace frío y no se pueda comer el agua cuando no se lo tiene que comer es lo que te he comentado antes ahí tiene que haber ahí tiene que haber un feeling entre los dos un máximo respeto entre los dos y luego lo que no sale bien hablarlo entre los dos y lo que sale bien disfrutarlo entre los dos pero llegar a ser campeón del mundo es complicado pero es mucho más complicado mantenerse aquí aquí el mérito grande yo te lo digo como profesor y como entrenador el mérito grande es de él que el que te suba al ring que te pega dos saltos pegándose por raza o sea yo yo lo sufro con él incluso más que él porque él tiene un carácter más tranquilo yo lo sufro más que él él se divierte mucho en el ring yo no me divierto para nada cuando él pelea pero el que se le ocurra a él yo simplemente le aporto lo que yo creo que a él le viene bien que habrá cosas que le vengan bien y otras cosas que las vamos rechazando sería impensable levantarse a lo mejor antes del trabajo para salir a correr nuevamente te digo el caso de mi hermano no es difícil que mi hermano se me queda mirando como diciendo no hay que hacer nada y yo antes me levanto antes para a lo mejor ya que tenemos que hacer cosas salir a correr o hacer saco o y o hacer digamos eso que me que me he impuesto es difícil de entender el que no está es muy difícil de entender ya de entrada de entrada hay gente que te lo dice el mero hecho de subirte un ring a pegarte palo con otro tío es que tiene que estar tonto es que no eres muy listo vas a subirte al ring pero sin embargo es una cosa que no se puede remediar eso la gente es muy difícil la gente que no que no hace el deporte nuestro no lo va a entender nunca sin embargo sin embargo ve un partido de fútbol se escupen se pizan luego se tiran dos meses sin hablar y él termina de pegarse por raza dos asaltos y se dan dos besos lleno sangre y vaselina y se abrazan y yo los mejores amigos que tengo son los con los que a los me he pegado eso es muy difícil de entender respeto respeto una vez que te suba al ring tienes delante un árbitro que va con la idea del hombre de hacerle lo mejor que puede ya es respetable lo tienes que respetar y delante tuyo tienes a un compañero que va con la misma finalidad que tú y lo tienes que respetar sí o sí que nosotros que hemos salido por casi toda Europa nos hemos encontrado con que nos han robado peleas muy claras muy claras muy claras hemos ido hemos saludado al campeón le hemos dado la enhorabuena hemos saludado al árbitro y nos hemos venido con la oreja gacha pero con la conciencia muy tranquila pero nunca jamás le hemos faltado ni se lo vamos a faltar o sea esa es la base la base primero es lo que ha dicho eso va con la personalidad de cada uno pero si él fuera agresivo ya no subiera subía mucho más al ring él forma un espectáculo en el ring del árbitro que tira y ya no se sube más yo no lo subo más ¿entiendes? entonces la tarea mía es de fomentar eso respeto 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 aparte que a él no le hace falta porque él es súper respetado pero respeto la palabra es respeto habíamos preparado yo había visto el vídeo del chaval habíamos visto nosotros llevábamos tres peleas preparadas porque un chico de color uno no veintitrés encima con los brazos bastante largos era una pelea muy complicada nosotros no habíamos mandado ningún vídeo y y habíamos preparado tres formas de pelear alguien de aquí después nos enteramos que alguien de aquí a espaldas nuestras mandó un vídeo a la federación francesa alguien que nos quiere mucho mandó un vídeo a la federación francesa y qué pasa porque en el primer asalto no yo me quedé en blanco pero es que en el segundo no me lo puedo creer digo no puede ser que tres clases de peleas llevábamos y nada pues qué pasa porque me encuentro con que la parte de las cualidades que tiene aparte de todo que eso se lo digo yo a todo el mundo y le suene a quien le suene él tiene una cualidad que no se aprende en los gimnasios que es que es muy listo él en un minuto de descanso puede cambiar una pelea y así lo hicimos y se cambió yo hablé con él y le digo Julio no tiene nada que ver lo que nosotros hemos entrenado con este tío este tío te va a correr te va a correr te va a correr hay que hacer esto esto y esto y con él es el feeling al que yo me refería antes o sea yo me pongo con él yo no he jugado yo no me gustan las maquinitas pero tengo un hijo que está todavía enchufado con las maquinitas entonces yo con él es como si estuviera jugando con la Wii yo le digo a él Julio cambia la pierna y Julio a los dos segundos la ha cambiado es un competidor listo que se llama o sea escucha un competidor listo y para mí esa pelea fue la más complicada después tuvimos te puedo contar 20 casos entre 90 peleas que tienen te puedo contar 20 casos en Francia también ganó por KO en el segundo azarto y más o menos pues pasó algo así yo entiendo el francés un poquito y en el pesaje yo veo esto lo he hablado muy pocas veces con él yo no sé si él coincidiera conmigo en esta pelea del Mamadou ahora te lo dirá él pero por ejemplo allí en ¿dónde fue? en Burdeo cuando llegaste a Tussauds fue en Burdeo ¿no? sí, ¿verdad? creo que sí en Burdeo creo que sí que fue otro igual 1'94 el chaval tenía 61 peleas Kabae queda campeón del mundo cuando él porque nosotros peleamos con él en otra categoría más inferior entonces yo en el pesaje escucho al promotor de decirle al entrenador del otro chico en francés ten cuidado con él que de pierna anda regular pero de puño un boceado muy bueno que tal y que cual pues nada pues muy bien pues perfecto entonces yo hablamos tal y que cual nos vamos al hotel y le digo escucha me pasa esto en el primer asalto tú vas a tirar una pierna como si estuviera inválido con las ya ves tú las piernas que tú lo conoces pues tiró dos piernas es verdad que le metí una mano que si le da al chaval lo están buscando todavía y en el segundo asalto pues en el segundo 11 1'94 él le mete una patada en la cara y lo tira caos entonces fue una táctica que cambiamos en una noche de hotel ¿entiendes? y como caso de eso claro interviene él porque es lo que te he dicho o sea yo le digo tira aquí la tira porque es un tío que escucha es un tío es un competidor listo yo es un competidor listo es una cualidad que no se puede enseñar en el Ignacio entonces con él es muy fácil trabajar si a la hora te puedes poner nervioso antes de pero además además me pasa a mí y lo he escuchado muchas veces una vez que suena la campana te olvidas de todo y ya haces lo que lo que sabes hacer otra cosa también la verdad es que pelear aquí en casa digamos si acaso puedes tener el peso añadido de la responsabilidad de estar en casa eso sí es verdad pero pero lo que es una vez que subes al ring se acaba se acaba el nerviosismo digamos también ahora que que me haces me haces pensar se convive y puedes superarlo digamos cuando llevas como suelo decir cuando vas a pelear y llevar los deberes hechos y seguridad esa seguridad que te da el en ti mismo que tienes el saber que has entrenado o el que tienes cierto nivel para estar ahí donde estás yo creo que es por eso lo que decía antes de los competidores que una vez que suena la campana se acaba todo porque digamos que la intranquilidad en lo que estás en los vestuarios que te puedo equiparar a estas películas en las que vemos a los gladiadores estando en las mazmorras esperando a salir al circo pues digamos que es es similar pero cuando estás ya en el ring si llevas los deberes hechos y sabes digamos lo que vale es cuando suena la campana y ya los miedos se esfuman es diferente cada pelea a la que te enfrentas es totalmente diferente hay unas normas generales que es un entrenamiento general pero luego te puedes encontrar que el competidor es zurdo con que es más alto con que es más bajo con que es mejor de pierna que de puño con que desplaza para la izquierda dos veces y para la derecha ahí entra un poco el trabajo al que yo me refería antes yo cuando va a pelear yo veo el vídeo me siento en mi casa cuando llego y veo con una hojita y pongo primer asalto y veo el primer asalto y cuento la combinación que hace con el puño derecho y la apunto otra vez primer asalto y veo como combina la pierna izquierda con el puño otra vez primer asalto y cuando son las 5 de la mañana he visto 7 veces el primer asalto si son 12 pues imagínate lo que se tarda en preparar una pelea y luego yo intento a través de las manoplas a través de los pavos a través de los otros compañeros a través del trabajo que hace lo que yo he visto que el competidor que va a pelear con él le puede hacer y entonces sobre eso hacemos un trabajo pero cada pelea es totalmente diferente o sea no cuando uno llega a profesional no hay un patrón un patrón de pelea él no sale a pelea lo mismo que si pelea conmigo que si va a salir a pelear contigo o sea no eso lo hace el amateur amateur salen, pelean pero un profesional tiene que tener eh tiene que tener bastante 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 muchas muchas cosas metidas dentro del hijo duro para tener un amplio abenico de posibilidades en las que puedas salir en las que te puedas presentar un combate que es complicado muy complicado no sé cómo él lo ve pero yo creo que es así vaya cada pelea diferente él ni él ni yo creo ni que nadie pelea siempre igual es muy difícil porque el que tienes delante no te va a hacer lo que tú quieres que te hagas lo mismo que tú estudias al contrario al contrario te estudia a ti entonces cada pelea hay que prepararla por separado cosas comunes la física las carreras pero luego el trabajo específico es diferente tú lo ves así ¿no? sí yo creo que también que cada pelea es es un mundo y además no se pueden no se pueden dar dos veces la misma pelea por mucho que un competidor haga tenga una una ciertas características el día ese en concreto se pueden dar multitud de situaciones diferentes y es muy 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 complicado no te puede decir unas directrices que tomar para preparar un tipo de pelea porque lo que veníamos a decir antes cuando hablábamos del campeonato de Europa tío muy alto muy largo con las manos muy largas las piernas las movía muy bien íbamos preparados y cuando nos dimos cuenta eso hubo que preparar que retomar otra vez desde un principio la pelea aquí la cualidad o sea lo primero que tiene que tener nuestro deporte lo primero que tienes que tener es mucho fondo eso es lo primero pues tú puedes ser muy bueno técnicamente y tener mucha fuerza y tal pero si a los 10 segundos no tienes fondo ya no te vale para nada pero lo segundo por importancia es la nutrición es lo que te comentaba antes con los helados hay quien se sacrifica por no ver a la novia dos días y para él es un sacrificio que llega un verano y no se come un helado pero él se lo come pero cuando no si llegar un día en que no hay que comérselo él no se lo come ese es el sacrificio de un profesional yo he sido competidor como ellos y yo he pasado también por ahí yo no he ganado siempre yo he tenido derrotas y entonces tienes dos opciones cuando pierdes es hundirte y decir ya no peleas más que se te pasa por la cabeza se nos pasa a todos y otra decir mirarte al espejo decirte a ver que he fallado que he hecho mal porque no he ganado y entonces como tengo esa experiencia como yo tengo esa experiencia ellos cuando se la explico saben lo que les estoy hablando y me entienden digo yo sé cómo te sientes ahora yo sé que tú me vas a decir ahora que no quieres pelear cuando pasa un mes estás otra vez frito por pelear y digo y lo que os he dicho yo siempre digo lo mismo digo mira tú ahora mismo has perdido la pelea y eso te crea un problema no estás contento contigo mismo y tú mismo aunque no quieras te preguntas qué es lo que ha pasado qué es lo que ha hecho hay muchas razones por las que has podido perder porque te has sentido inseguro y no te has comportado como tú sabes hacerlo entonces esa persona se lo está diciendo y realmente el problema que ha tenido es eso él mismo se da cuenta de cuál ha sido el problema uno de los problemas que hay en la competición deportes de contacto es la inseguridad en sí mismo hay gente que tú lo ves entrenar y son unas máquinas y luego llegan arriba y lo que es el ring la gente a su alrededor el protector de boca que ya te motiva que te falta al aire y dan la campanada y ves a una persona que viene a pegarte entonces eso la verdad es que es muy difícil pegar tranquilo y todas esas circunstancias hace gente hace ahora que las personas si no tienen la suficientemente confianza se vengan abajo entonces si otra persona realmente sabe lo que le ha pasado él se ha subido con miedo lo sabe entonces si tú vas y se le haces comprender que es normal que no es que él sea un cobarde que eso le ha pasado a él que ha pasado a ti y le ha pasado a todo el mundo y que eso eso se pasa poco a poco con la práctica yo en un campeonato cuando estuve en Las Vegas estuve entrenando con Mike Bernardo y tú ya lo sabes son gente que compite esta semana y la que viene también y él me decía que para él para él pelear es como ir a la oficina que era un trabajo más iba allí peleaba y ya está pues eso es lo que yo le he intentado transmitir es decir eso llegará un momento que para ti será un trámite más subirte al ring pelear y te sentirás tan a gusto y podrás disfrutar realmente cuando disfrutas del ring y de pelear es cuando llevas tantas peleas que ya no sientes nerviosismo ya no sientes miedo ya no te sientes inseguridad y ese proceso hasta que llegas a eso pues tenemos que perder peleas habrá peleas que las ganemos habrá peleas que las perdamos y el camino para llegar ahí es saber cuando tú pierdes por qué has perdido saber y ponerle soluciones normalmente les digo que lo que yo hacía yo personalmente me metía en el baño me encerraba y en vez de llorar me decía a ver qué me falta qué he fallado qué es lo que necesito para llegar ahí qué tenía ese señor que yo no tenía que lo ha hecho mejor que yo y la verdad que a mí me ha ido fenomenal en la vida siempre con eso no solo para las artes marciales sino para todo otra técnica que utilizaba era la noche antes de pelear o varias noches es mentalizarte visualizar cuando te vas a dormir que es más fácil visualizar normalmente la gente cuando va a hacer una competición de lo que sea la noche anterior no duerme está pensando en la carrera si está corriendo si está en el tenis cómo pega la pelota si se está peleando pues técnicas y yo le decía que intentaran visualizar siempre todo positivo y cómo ganaban la pelea con qué técnicas le metían qué técnicas se iba a hacer cómo se defendía de ella y hombre habrá gente que te diga que la visualizan gente no pero hay gente que sobre todo los campeones por ejemplo Mar te acuerdas de Mar que fue campeona del mundo una persona que trabajaba muy bien en el tema de visualización y y te ayuda muchísimo porque ya subes subes al ring de otra manera como si ya hubieras estado ahí como si ese combate no fuera la primera vez que lo haces y como si ya está preparada esa pelea bien pero es una pelea que te has preparado no físicamente conmigo sino de coco y y básicamente te podría decir que eso son a mi a mi entender las dos enseñanzas más importantes que yo creo que enseñan mis alumnos o los dos puntos más importantes los que se pueda pegar que es cómo comportarte ante una derrota y cómo preparar una pelea por las noches anteriores visualizando ese combate intentando todo lo que siempre positivo nunca negativo todo lo que tú veas intento que sea positivo rechazar todo todo lo negativo de cara a ese combate un texto de las normas que tenía yo a la hora de preparar una pelea un combate un campeonato era decir que yo cuando veo un combate entre dos personas o un partido o lo que sea que yo sé quién va a ganar la pelea o debe de ganar a no ser que ocurra un accidente por las ganas yo veo una persona yo es prácticamente lo que hablábamos antes subir con seguridad o no tú ves a una persona y dices ese quiere ganar ese es el que más quiere ganar el que más ganas tiene de ganar el que se le ve que se mueve en el rinco más señorío con más tranquilidad dominando todo y que se le ve con ganas yo decía siempre a mis alumnos gana el que más ganas tiene gana de ganar el que más quiere ganar el que más ganas tiene es el que gana siempre se le ve y vos que eso lo ves enseguida por su forma de moverse de desplazarse de respirar de de no mirar tanto para atrás saber si el el entrenador puede salir a ayudarte porque tú no eres capaz y demás entonces ¿cómo llegas a eso? pues muy fácil la confianza la coges entrenando si tú entrenas en condiciones tú vas a saber que estás bien mucha gente no entrena en condiciones y tú le ves la semana anterior que están hundidos no es la motivación no están motivados no están con la cara de querer subir salrín a ganar a demostrar que son los mejores se le ve otra cara se le ve que no han entrenado en condiciones normalmente yo ahí corto y no pelean prefiero porque van lo que va a ser es un desastre a nivel psíquico de preparación y con esa persona seguramente no puedas volver a contar y vas a perder un alumno y además seguramente le puede hacer hasta daño no solo físico porque una persona que suba un ring si no está preparada le van a hacer daño seguro sino también a nivel que es una persona que va a dejar de hacer ese deporte seguro y en cambio pues ves a la otra persona que le tienes que decir no entrenes más te estás pasando te estás entrenando demasiado tranquilito y le ves con unas ganas impresionantes ves que es una persona que se ve se ve fuerte que se ve que ha entrenado en condiciones que se ve con ganas esa persona cuando sube al ring está desando subirse al ring se va a comer al entrenador al árbitro y a todo el que esté ahí y se le nota se le nota y eso en los vídeos yo trabajo muchísimo en los vídeos tú lo sabes cuando me gusta hacerlo antes de pelear en los entrenamientos porque se ve muchísimo en los gestos de la persona se le ve cómo está cómo entrena y se le ve su estado de ánimo para mí es fundamental el estado de ánimo sobre todo en un deporte como este que si no tienes confianza en ti mismo no llegas a ningún lado y y entonces en los vídeos tú ves perfectamente cómo está una persona y aparte de físicamente las técnicas eso que es lo normal ves también en su estado de ánimo y entonces cuando tú han terminado la pelea hayan ganado hayan perdido a mí me gusta la semana siguiente ponerme con él a ver la pelea y analizarlo que lo que ha fallado preguntarle qué es lo que ves mal cómo te ves primero que te diga él cómo ves cómo te has visto qué fallas qué no sé qué y ahí es donde estamos volviendo a lo mismo se ha perdido porque has perdido yo normalmente soy muy crítico con la gente que gana pero no porque haya ganado precisamente por lo que estábamos hablando antes una persona que ha ganado ha podido ganar puede estar haciendo un combate malísimo pero ha tenido suerte se le ha ido un golpe que no sabe ni cómo la ha soltado y el otro la ha pillado sorpresa y la ha tirado y a lo mejor estaba haciendo un combate malísimo todas estas cosas cuando me gusta ponerme y no es bueno tampoco que se pasen de confianza y si para mí la pelea no la ha hecho bien se lo digo has hecho esto mal he hecho esto 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 con otro tipo de personal lo que suelo hacer el que ha perdido es ayudarla y que entienda que eso es un paso más que no le ha salido bien que la falta de confianza que debe haber entrenado más o que es normal que es normal que necesita más rodaje que necesita más combates y no sé si se me olvida algo pero normalmente ya te digo el trabajo de esa manera con el tema de analizar siempre lo que ha sido el entrenamiento antes y luego el combate después es fundamental para mí sentarme con ellos porque eso les va a ayudar muchísimo también a ellos sobre todo a la gente que pierde le va a motivar más eso lo hago yo mucho también entrenando le suelo poner a gente con un nivel superior yo lo trabajo con niveles y digo mira vas a pelear a la semana que viene con este y si tiene un nivel pongamos medio pues te va a poner a entrenar con un nivel superior ¿no? ¿qué pasa? que él no está compitiendo como no está compitiendo está tranquilo normalmente lo hacen de fábula no hacen de fábula ¿no? ¿por qué? porque ahí no le van a ir a pegar no le van a hacer daño estás en entrenamiento estás tranquilo somos amigos y demás pues se relajan muchísimo que es lo que yo que busco que hagan cuando van a competir que se hagan con esa tranquilidad no es que tenga que salir relajado ¿no? pero con esa tranquilidad entonces ¿qué es lo que busco yo con esto? pues decirle mira pues esta persona con la que has entrenado tú no lo sabes pero es campeón de Europa o es campeón de no sé dónde y tiene un nivel así entonces ¿qué es lo que hace? le sube el ego le sube la confianza y le digo no con el que vas a pelear el próximo día no te confíe pero ese no tiene nada que ver con lo que tú has entrenado para que veas que puedes para que veas que estás en el nivel es una buena forma de subirle la confianza pues antes de la competición yo pienso que el nivel por ejemplo en un competidor de artes marciales de arte de combate el nivel empieza a cambiar y empieza a estar preparado para competir lo fundamental primero es los ejercicios aeróbicos correr un competidor si no corre no llega a ningún lado eso es eso es básico vamos de hecho coges un competidor da las clases normales y le empiezas a meter en el entrenamiento a correr y es que hace así es que te mete un subidón impresionante y luego también el empezar a trabajar un poquito a nivel específico la musculación depende del peso porque hay pesos que te interesan cuando estamos hablando ya de pesos medios hacia arriba muscular un poquillo más porque la pegada es mayor cuando son pesos bajos a mí no me interesa lo que me interesa es trabajar muchísimo más la velocidad porque la gente vuela y ahí la pegada no un tiempo de la pegada cuando lleve dos minutos a esa velocidad está muerto las piernas muy largas que suelen ser gente muy buena para artes marciales por el tema del pateo o tema de brazos largos brazos cortos y una persona con el brazo largo pues una persona y es alta pues le tienes que entrenar de otra manera porque le tienes que entrenar para mantener más la distancia con trabajos con por ejemplo llaveando con patadas separando distancia esa persona es muy difícil tocarla esa gente la tienes que entrenar de otra manera tienes que trabajar muchísimo el movimiento los steps rapidez combinaciones largas luego hay gente más pequeñita más fuerte pero eso lo tienes que trabajar mucha esquiva ¿por qué? porque te puede tocar con una persona como la otra con los brazos muy largos entonces tienes que trabajarle para intentar cortarle la distancia y meterse en su distancia ¿cómo tienes que hacerlo? pues con trabajos de cintura de esquivas de movimientos de movimientos explosivos de velocidad muy importante la velocidad porque en esto muchísimo es de ración ¿no? te meten una técnica y él te va a trabajar una contra ¿no? provocar una técnica para que el otro te conte todos estamos trabajando velocidad explosiva entonces todo esto está encaminado a cada persona cada persona es diferente no solo a nivel físico también a nivel psicológico te viene personal diferente ¿no? y trato de sacarle a cada persona lo mejor que tiene entonces depende también su forma de ser su aspecto físico sus características hay técnicas que le van mejor técnicas que le van peor intentar también que cada persona tenga su propia técnica no imite yo lo enseño hace lo mismo ¿no? yo intento que la espontaneidad intentar que cada persona saque su propia técnica a partir de una técnica que yo le hago que intente trabajarla y bueno y cuando veo yo que una persona está preparada pues una persona que me aguante los entrenamientos es una persona que está haciendo los deberes que está corriendo una persona que tenga soltura peleando soltura entrenando que se le vea la técnica perfectamente depurada quiere decir que es una persona que está entrenando porque yo le puedo guiar dos o tres días poniéndole los pavos poniéndole las manoplas poniéndole trabajo pero un competidor tiene dos partes de entrenamiento con el coach con el coach y por su cuenta yo desgraciadamente tú tienes que saber tu pupila hasta donde llega el nivel que tiene y no querer correr más de la cuenta y para mí es fundamental la técnica el entrenamiento físico es muy importante pero la técnica es más todavía porque yo he visto a competidores yo vi una pelea que no se me olvidara nunca que era el campeón olímpico de goceo un americano dos metros cuadrados un físico impresionante con un negro también americano y parecía pues mister food gordísimo tenía hasta tetas el hombre y le metió una curra el gordito al otro que no vea ¿por qué? porque el hombre no tendría fondo pero tenía un saber estar en el ring una técnica impresionante no se cansaba y el otro con los nervios de ver que le estaba pegando y no se cansaba se agotaba el solo por eso pienso que muchas veces la técnica es muchísimo más importante que el físico y si vas bien físicamente encima pues eres técnico y bien que eso es lo bueno yo suelo alternar el trabajo físico con el trabajo técnico porque la técnica es una cuando una persona se ve técnicamente bien la confianza que te da la confianza es impresionante una persona que que se ve que el otro competidor no llega a tu altura que tú siempre la dejas fuera de distancia que eres capaz de esquivarle que le ve los golpes que te va a hacer las técnicas que es un poquito el papel que hacemos los entrenadores lo primero que decir que el miedo del que estamos hablando no es el el miedo que tiene un competidor normalmente no es el miedo a que le peguen o a un golpe normalmente el miedo que tiene es a la derrota muchísimo miedo a la derrota y más si eres un competidor bueno estás consagrado y a todo el mundo te pone en la cabeza así que bueno eres que no sé pues tienes más miedo a bajar ahí y que no puedas presumir de su victoria y de todo eso que otra cosa yo 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 tenía un muy buen entrenador que creo que ha pasado por aquí y lo mejor de él era la esquina él sabía él sabía lo que tenía que decir y sabía lo que tenía que hacer yo creo que la pelea que más miedo he tenido en mi vida acababa de salir de un neumotoras me tenía que haber estado un año sin pelear y a los tres meses estaba ya haciendo el camionato de España y en el camionato de Madrid me acuerdo que competí con un polago que medía dos metros y pico y pues la verdad es que salí con miedo ¿por qué? salí con miedo porque venía de un problema físico porque no me iba bien digo encima me ha tocado King Kong y pero yo tuve que pensar una cosa digo o subo o me bajo pero yo tenía más miedo hacer el yo me lo planteé de otra manera digo ¿qué me da más miedo? ¿perder o hacer ridículo? ¿no? digo porque si he llegado hasta aquí hasta este punto es para para ganar o por lo menos subir y dar todo lo que tengo que nadie pueda decir que no he hecho que no he demostrado lo que he estado entrenando todo este tiempo y y yo creo que yo el consejo que doy a mis competidores que es lo que hago yo ¿qué te pasa? lo voy a comparar aunque no se parezca a nada cuando tú te quieres tirar el primer baño a la piscina hace frío y te lo piensas mucho hasta que te tiras y te puedes tirar media grada yo digo lo mismo no te lo pienses sal sube y empieza no le des tiempo al otro le da la mano y a por él digo el hecho de salir la confianza que tienes que tener aunque no la tengas que lo hagas que tires hacia delante y sale el arrojo ese que te va a dar el set tool que tiene la iniciativa es lo que va a hacer meterte en el combate y yo pienso que que va a hacer que ya te deje te arrastre todo el combate a ese camino de de autoconfianza ¿no? de hecho si no eres capaz de hacerlo a veces se lo dices te pasa a algún alumno y no lo hace ¿no? y de hecho no gana nunca ¿no? si tiene esa salida no es porque no hace falta salir así pero es una persona que no tiene confianza que se le ve con miedo que se le ve porque eso se ve que lo hemos estado hablando cuando sube sabes si sube al ring con ganas de pelear de ganar o sube con miedo ¿no? si te hace ese gesto ya a mí no me ha fallado a nadie ¿no? ¿por qué? ¿por qué? porque para hacer ese gesto tienes que tener ese arrojo esas ganas de querer que muchas veces es ganas que tienes miedo el miedo no se te ha quitado pero tienes esas ganas que te hacen tirar hacia adelante ¿no? y a ir a por él lo que ya te hace que tires para adelante y te digas coño no pasa nada joder que me encuentro a gusto y yo pienso yo es lo que he hecho siempre vamos ¿no? y te puede ir mal porque el otro también pega ¿no? y el otro también puede tener confianza ¿no? pero ya te hace meterte en el combate y ganes o pierdas seguramente salgas satisfecho con lo que has hecho y sobre todo lo más importante cabes con el miedo eso es lo que yo pienso yo pienso que en la vida todo el miedo es bueno ¿por qué? porque el miedo te hace contenerte un poquito pensar las cosas y todo en esta vida tienes que hacerlo pensando ¿no? te hace prevenirte estar alerta el miedo te hace estar alerta si tú no tienes miedo no vas a estar alerta y puedes tener problemas solo dos peleas la de Mike Kyle en Strikeforce ¿te acuerdas? de Kyle Kyle y la de y la de 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 Kyle Velázquez ¿no? no hay pienso especial pero entrené para ese momento ¿por qué? porque estaba en el gimnasio entonces ¿cómo vamos a ganar a Kyle? ¿cómo vamos a hacer así? porque es muy bueno podemos decir que es real es bueno entonces tenemos que hacer una buena estrategia muy bien estamos hablando entonces empecé a entrenar y me gusta mucho el Thai Clinch ¿no? el Thai Clinch conocí ¿no? del Thai el Thai Clinch me gusta bastante estoy haciendo el Thai Clinch en el gimnasio y había uno que ya como me conocía era de wrestling puro wrestling entonces cuando yo le hacía el Thai Clinch él me entraba en la pierda pum single leg single o double en la pared en la pared muy bien entonces bah me empecé a dar cuenta ¿no? pues hablé como Rafael dirá Rafael has visto que sin querer de repente empiezan a hacer el Thai Clinch los chicos sus reacciones entraen en el en el el double leg el single leg eso es un buen camino ¿no? muy bien contraté otros diferentes que nunca había visto en mi vida dos o tres así dos o tres tres hasta nada me contraté uno más vení a entrenar con los otros y me decía ah sí 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 para hacer un poquito de sparring específico no es sparring total pero específico muy bien yo empezaba en la pared los chicos vinieron a entrenar conmigo ya yo agarraba el clinch y él empezaba a intentar hacer el en la cintura pero yo siempre bloqueaba con los codos entonces él bajaba el single bajaba el single entonces la oportunidad de hacer la guillotina entonces empecé a hacer ah que bien su reflejo es este con una bolita de clinch pum 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 me daba cuenta entonces empezaba a hacer la estrategia encima de la guillotina ¿no? entonces una, dos, diez mil veces he hecho la guillotina en el campamento con Babalú muchísimas diferentes situaciones de esta situación entrando desde lejos entonces si era completamente como yo pensaba yo le dije a mi profesor Rafael yo estoy seguro que va a ser la guillotina pero al mismo tiempo que yo le dije que estaba seguro pero al mismo tiempo yo estaba consciente que si no me no puedo agarrar la guillotina no me iba a frustrar ¿no? ¿cómo se dice? frustrar y no me iba a poner así como ah no tengo otro no puedo hacerla y sabes a lo mejor te empiezas a perder en tu idea de la de la de la no, no de la de la perdón cabrón de la estrategia de la estrategia en portugués estrategia en francés estrategia bueno entonces estaba con esto pero no podría imagínese algo guillotina guillotina no me sale en la pelea ¿qué hago ahora? ¿qué hago? ¿me va a matar? no, no puedo pensar eso tenía que tener este plan el plan B el plan C tenía que estar así como dos tres o cuatro a lo mejor y siempre no me salió este voy al segundo al tercero no me salió aquí volvemos aquí otra vez volvemos al segundo el tercero para el segundo y así hacemos diferente no hace falta que siga una orden ¿no? depende de la situación depende de lo que me está ofreciendo él me entrena la pena y te quiere hacer una llave de pierna no no puedo lo que me está ofreciendo el cuello me está dando el cuello ¿por qué no no le agarra el cuello y acaba la pelea? entonces por eso te digo que es importante que nosotros sepa de eso ¿sabes? que no no puede estar solo así una técnica solo esto y si no me sale jodió la pelea no, no es así tiene que estar preparado para todas las situaciones muy bien entonces estamos aquí vamos a empezar a hacer el Thai Cleanse que me gusta bastante que yo uso ayudó bastante a la pelea entonces a mí me gusta el Thai Cleanse bajo aquí en el cuello no sirve de nada aquí eso no sirve porque aquí postura de Israel ya no tengo tanta fuerza para poder hacer la técnica entonces a mí me gusta agarrar una mano en la nuca la primera aquí la segunda hay gente que le gusta hacer encima a mí me gusta la muñeca ¿no? hay gente que hace así el Thai Cleanse también hay muchas maneras de hacer el Thai Cleanse pero a mí me gusta una mano en la nuca y la otra en mi muñeca y aquí empieza a apretar los antebrazos ahora en vez de usar esta parte que usamos antes voy a usar la que está por dentro ese hueso ¿cómo se llama? radio ¿no? radio ¿no? cubito y radio ¿eh? cubito y radio eso mira la tiga el doctor cubito y radio ¿no? yo doctor sí ahora no entonces apretamos aquí bien aquí ¿dónde está Kiki? ¿cómo? ¿cubito y este? radio ¿y qué dije yo antes? radio ¿este es? el cubito la radio la antena la radio adelante ¿qué es? entonces este Kiki entonces yo dije que este era el radio ¿no? va, fue muy bien ¿cómo está? se expiriza mira, ahí está que bien estoy muy contento que viene de mi seminario sí, sí, sí he venido para esto ¿es ecuatoriano también? sí, ¿no? no, pero son mexicanos ya, bueno, por eso entonces estamos aquí con el Thai clinch ¿no? aquí me gusta hacer ¿qué? es uno que he visto tu pelea, cabrón la tuve que me hizo Ira que ha hecho muy bien que ha hecho abajo ¿no? y después subió una muy buena arriba pero a mí me gusta hacer a mí me gusta hacer este el Thai clinch entonces un abajo ¡pum! cuando entra cuando él puede ascender él se cruza los brazos para defender la segunda y a mí me gusta con cuidado así de eso ¿vale? y la segunda yo hago uno y la segunda como si fuera a pegar a mi barbilla ¿no? entonces yo hago simplemente sin caer sin nada solo la pena sube ¡pum! entonces ponés la mano aquí en la barbilla pon la mano aquí eso entonces yo hago uno abajo y la segunda como si fuera en mi barbilla es impresionante esta si te agarra aquí te noquea si te pasa en la nariz te rasga todo y si te agarra aquí te corta si no pero hay una que una historia rapidita estoy en el gimnasio rapidito ¿eh? media hora en el gimnasio muy bien volviendo a entrenar porque es difícil mantener el entrenamiento todo el tiempo todo el año aquí no es difícil es difícil ¿no? entonces estaba volviendo a entrenar estaba un poquito gordito es normal que como bastante muy bien volviendo a entrenar y había una visita ¿no? siempre viene visitante del gimnasio tratamos muy bien no sé qué pero ahora hacemos cuando hacemos sparray 100% como una pelea igual entonces hay que tener cuidado con eso ¿por qué? porque la gente viene hay que tratarla bien trátala bien muy bien pero en el momento del sparray hay que hacer firme ¿por qué? porque después que tú le haces un sparray con uno y si te pega uno lo que sea que es normal sale hablando ah verdún no sé por qué porque le pegué no sé qué suele pasar eso en todos los gimnasios del mundo es normal entonces estamos ahí no te dicen que el chico ese lo ha hecho ese chico que estuvo con él Pino de Vanderlei sí va a visitarnos que nace de Kings está fuerte ¿no? sabe que los negros están fuertes solo hay un negro en mi vida que no conozco que está fuerte que es mi hermano que está no tiene músculo cabrón en serio nada es impresionante pero muy bien entonces ahí entonces cabrón estaba fuerte no se había desayunado alguna cosilla buena que estaba más fuerte 96 kilos pero fuerte así ¿no? un producto entonces estaba muy bien ahí espalda espalda muay thai solo las tibieras todo normal el protector bucal estamos ahí empezamos muy bien y cabrón bastante rápido y pa en mi pierna y pa y otra vez y boom y yo que no llegaba porque estaba muy lento yo estaba lento y pa y nada y babalú estaba pégale no sé qué era surdo de base y yo le pegaba en el medio pero a él mucho más que yo entonces yo le voy a pegar una patada frontal pum me agarra el pie y me tira así que es normal muay thai es normal entonces cuando me tira me caigo hacia atrás suelta marico me suelta me hago un giro normal y me caigo no un giro normal que me hago así pero cuando me estoy haciendo el giro era muay thai el cabrón me empezó y me marcó la cara cuando había hecho el giro me marcó y salió como como mirando como ya ya si ya no que nada estaba muy chulito muy creído ¿no? me miró así como una careta así como mira si yo quisiera te pegaba y yo fue muy bien y ahí de repente estaba aquí haciendo sparras y faltaba 30 segundos y ahí pude llegar con mucho y estaba cansado y de repente ay cabrón hijo de puta y le agarré bien cabrón le agarré bien aquí y ahí abajo y esta técnica y abajo y la segunda le subí la rodilla la nariz aquí y sangre sale igual mi nariz y ahí me tocó a mí perdón si nada no no ah perdóname no sé qué no perdona nada porque yo quería pegarte no eso es lo peor lo peor que puede pasar cuando tú le pegas a alguien ah perdón como perdón tú ya querido pegada como le voy a pedir perdón nosotros tenemos un manual es un manual que tenemos de ahí que inventamos un manual que es una broma el manual el manual del acojonado le decimos así déjale cagaleón ¿por qué? porque cuando hay sparras Rafael acabó el entrenamiento y dice mañana es sparras había como aquí 50, 60 personas mañana 4 eso es poquísimo pero no hay problema eso no va a pasar pero lo peor es cuando estás en sparras cuando vas a hacer sparras tú a lo mejor no le conoces yo no le conozco a Israel tú vas a hacer sparras estamos aquí ya vamos a hacerlo ¿cómo te llamas? perdón ¿cómo te llamas? antes de hacer sparras le vas a llamar le vas a preguntar su nombre no eso no o a lo mejor estamos en sparras empezó ya y me pega muy bueno un dedo muy bueno ¡bam! ¿bam! no, no, no y ahí me pega me pegó bien y yo no, pero hey espera un momento la próxima gira un poquito más la mano ¿vamos a empezar? ¿vamos a empezarme? manual, manual no, siempre decimos manual y en la página tal